Bien, vamos a ver hoy, en el tema siguiente, cómo contar cuando tenemos una hora y hay que pasar a otra hora. El tiempo que transcurre entre una hora y otra hora. Bien, imaginaros que yo salgo a las dos y cuarto de la mañana. Y yo te digo, he llegado a las diez y media también de la mañana. Esto vamos a poner de la mañana. ¿Cuántas horas han pasado? ¿Cuál es el truco? Pues cuento primero las horas enteras. Yo digo, de las dos y cuarto a las diez y cuarto, Martina, pasarían ocho horas. Sería, dale, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ya tendría las diez y cuarto. Pero es que ahora son y media. Me quedan quince minutos. Dos. Sería. Ya ha llegado a las diez y media. Entonces han pasado ocho horas y cuarto. Muy bien. Ese sería el primero. Vamos a hacer otro. Para imaginaros que salimos a las cinco y media de la tarde, cinco y media pm, y llegamos a las once y cuarto pm. De la noche. Vamos a ver cuántas horas han pasado. Ángela. Paula. ¿Seis horas y cuánto? Seguro. Sí. Vamos a comprobar. Tranquilidad, tranquilidad, que lo vamos a comprobar. Mirad Imaginaros que en vez de 11 y cuarto Fueran 11 y media Lo voy a comprobar Yo no sé si está bien o mal Vale Pues contaría Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Vale? Imaginaros que aquí pusiera y media Serían 6 horas Pero como pone cuarto Hay que quitarle 15 minutos A 6 horas le quito 15 minutos ¿Cuánto es? 5 horas y 45 minutos Le quitamos 15 Lo veis Yo primero cuento las horas enteras Yo digo de 11 y media Bueno, lo que había puesto antes No me acuerdo Eran de 5 De 5 y media a 11 y cuarto Pues yo digo De 5 y media a 11 y media Son 6 horas exactas Y ahora le quito 15 minutos Porque como son y cuarto No son y media Le quito 15 minutos Si fueran y media Si fueran y media Serían 6 horas Como son y cuarto Son 15 minutos antes ¿Lo entendéis? Venga, otro de estos Venga, salimos a esta hora Tres 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 y veinte Tres y veinte de la mañana Y llegamos Diez Y diez De la mañana Tomároslo con tranquilidad No empezar a levantar la mano Y decir Pensar con tranquilidad Venga Lo primero que hago, digo Imagínate que fueran De las tres y veinte A las diez y veinte Y así son horas enteras ¿Cuántas horas enteras son? De las tres y veinte A las diez y veinte Imaginaros que en vez de aquí poner diez Pusiera Un veinte ¿Cuántas horas completas serían? Silvia Solo tres horas No, yo no sé Yo no sé Yo no sé Raúl Sería Seis horas Seis horas Y cincuenta minutos Correcto Seis horas Y cincuenta minutos Vamos a comprobarlo Mirad Yo cojo Y cuento las horas enteras Imagínate Imagínate lo que pone y veinte Pues yo digo Tres Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tengo siete horas Pero es que ahora le tengo que quitar Diez minutos Porque son y diez En vez de y veinte Son y diez Pues entonces le quito diez minutos Seis horas Cincuenta minutos Venga Salgo a las dos Y cuarto Y llego Silencio A las Siete Siete en punto Esto sería de la tarde Llego a las siete en punto De la tarde ¿Cuántas horas han pasado? ¿Cuántas horas han pasado? Oscar Cuatro horas cuarenta y cinco Muy bien Espera, lo repito Imaginaros que en vez de Las siete en punto Fueran y cuarto De las dos y cuarto A las siete y cuarto Vamos a ir contando Son Una, dos, tres, cuatro Cinco horas Y ahora le quito los quince minutos Esto que le he puesto Pues son Pues son A siete Pues a cinco horas Le quito quince minutos Son cuatro horas Cuarenta y cinco minutos ¿Lo pilláis? ¿Lo pilláis? Otra La una La una La una y veintinueve De la tarde De la tarde Y llego A las diez Y Cinco De la noche A las diez ¿Cuántas horas? Mucho ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Gracias. ¿Y ahora cómo lo haríamos? Sergio. ¿Nueve horas, sí? Treinta y seis. No. Dos. Paula. Paula. Espera, tío, vamos a comprobarlo. Bueno, este lo dejo. A ver qué le ha llevado. Carmen. Vale, voy a hacerlo. Y ahora comprobamos si está bien. Vale, vamos a imaginar. Mira, hay una manera de hacerlo. Fácil. Imaginaos que fueran las una y cinco hasta las diez y cinco. Serían nueve horas, ¿no? Pero, ahora estos veintinueve minutos, no, bueno, veintinueve no, le quito cinco, serían veinticuatro, ¿qué tendré que hacer? Quitárselo, ¿quitárselo o sumárselo? Quitárselo. Quitárselo. Quitárselo por a nueve horas, le tengo que quitar veinticuatro minutos. A ver, si le quito veinte, ¿cuánto sería? Ocho y cuarenta y cuarenta. Ocho y cuarenta. Ocho y cuarenta. Ocho y cuarenta. Y si le quito otros cuatro. Ocho y treinta y seis. Ocho y treinta y seis. Ocho y treinta y seis. Porque me ha dicho eso, lo ha hecho bien. Ocho horas y treinta y seis minutos. Este era el más difícil de lo que hemos hecho. Ocho horas y treinta y seis minutos. El truco está en buscar la hora exacta. Y luego resto. Busco la hora exacta. Yo he buscado. La una y cinco hasta la diez y cinco. Y una vez que tengo la hora exacta, le quito lo que me falte. Hago una resta. ¿Vale?